¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Díaz Garay, representante aquí de Sonido Omega. Hoy les vamos a mencionar, les voy a enseñar mi equipo de audio, lo que andamos trabajando en este 2024. También sin antes mencionarles, mi papá era el dueño, que aquí está, que él es Juan Díaz, en sí por eso siempre se ha quedado. Sonido Omega de Juan Díaz fue él, que falleció, ya tiene tres años, pero nosotros seguimos aquí en la lucha, tratándole de echar ganas y más que nada cumpliendo los sueños que yo tenía con él. Y aquí se van viendo reflejados un poco de su esfuerzo mío, como el de él. Estamos en San Mateo, Mozoquilpan, municipio de Oxolotepec. El nombre de Sonido Omega se monta del año 2001. Se debe a que también, ahora sí, uno de mis tíos, que la verdad es una historia un poquito larga del nombre. Ese día mi papá había ido a comprar un poco de equipo, resulta que al otro día mi, ahora su papá, mi primo Elmer, él fallece. Ese día él le dice que, un día antes de él fallecer, le dice que le gustó el nombre de Sonido Omega. Y mi papá, al día siguiente, pues mi tío desgraciadamente fallece. Y este, y mi papá, por honor a él, le se quedó ese nombre, que fue Sonido Omega, el pollo. Le agregamos el pollo, ¿por qué? Porque yo a mi tío, ahora sí fui yo el que le dije, yo le decía a mi tío pollo para todo. Y también se le se quedó con ese lema, Sonido Omega, el pollo. Amigos, los invito a que nos acompañen en este aniversario de Sonido Omega, en el canal de Deeper Zone. Amigos, pues vamos a conocer a toda la bandota de Sonido Omega. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ya se la están llevando. ¿Qué pasó? Nomás digo que nos acercamos y se llevan el refresco. Buenas tardes, ¿para dónde iba? Ya se os iba a meter al refri para ti. Ni tiempo van a dar de que se calienten esas ahorita. Por acá, ¿cómo se llama el staff técnico? El staff se llama, bueno, le pusieron los chachalacos. Ahí, no sé, por chachalacos. A ver, jefe, usted. ¿Quién es el bueno para decirnos de qué? ¿Qué significa chachalaco? Acá, allá, no sé, la verdad. ¿Quién sabe? Yo llegué atrás tiempo, desde que estaba el patrón y, pues, mi respeto. ¿Y ya eran los chachalacos? Desde que iniciamos. Iniciamos, mucho gusto. Muy bien, mucho gusto. Gracias. Igual, ¿tú sabes qué significa? No, yo desde los seis años empecé aquí apenas. ¿Y no sabes qué significa chachalaco? Nada más es que somos de los chachalacos. De los chachalacos, muy bien. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Tú sigues el canal? ¿Sí? Muy bien. Chachalacos. Siento medio feo decirles así. ¿Por qué? Pues, no sé, siento que se van a sacar de onda. ¿Cómo están? Pero no, ¿verdad? Ya se la saben. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? No voy a soltar ahí la polea porque se nos... Siempre que vamos a un evento los sonidos prueban ya bien tarde y ahora resulta que va a ser nuestra culpa cuando a veces la planta llega hasta las ocho de la noche, ¿verdad? Un amigo que no saludé, perdóname, eres el último. ¿Tú sabes qué significa chachalaco? No, no, tampoco es. Pero hay una persona que yo me estaba diciendo... No, de hecho, tampoco. De hecho, desde sí, desde que empezó el sonido, así lo pusieron. Pero en realidad, sí, no vi un viendo así el... Ok, ahí les va. Chachalacos, amigos, significa persona que bebe demasiado puique. Pues, no le creo nada. No, no es cierto. Lo acabo de inventar. Pero, ¿qué tal es cómo se quedaron? Se quedaron así. No, antes dije, va a ser una inteligencia artificial. Bueno, pues, mucho gusto a toda la banda. Se ve que acá la banda chachalaca, pues, sí cotorrea, ¿no? Y eso está chido porque ayuda a que la chamba se haga más amena, ¿no? Son familiares, algunos de ustedes, amigos, nada más, vecinos. Primos, tíos, tíos. Y el colado, nada más. ¿Cuál es el colado? No, 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 no. ¿Quién escapulada? De pueblo vecino. Yo estoy vecino de aquí, del bar y estoy viejito aquí ya. Yo soy de las marisas que me caían, los bafles, todos, de aquí allá arriba, la iglesia. Que te ves desnutrido. De hecho, no lo adelgazaron, ¿tú crees? Dos veces que se nos fue. Bueno, pues, amigos, ahorita les vamos a empezar a mostrar el equipo de audio de sonido Omega. Es un sistema que él trae, ya me comentó, que es de la marca Melo. Y hay cosas bonitas para destacar sobre ese equipo. Y como usuario, le vamos a preguntar si también, pues, ha tenido o ha notado ciertas deficiencias en un sistema. Porque, pues, es bueno, ¿no? Hablando de una marca, muchas veces como usuario, quiere saber qué opina una persona que ya lo ha estado usando. Para, pues, en algún momento determinar si tú estás interesado en comprar uno de esos equipos. Pues, ya también tienes información, ¿no? Bueno, pues, entonces, en unos momentos más les mostramos cómo y qué equipo es el que van a traer aquí a este lugar. Martín, yo te voy a decir una cosa. Ese es trabajo del raspable. Por favor, por favor, no, este... Los derechos de autor, miren lo que acabo. Y no fue el raspable. Ahora sí, raspable. Oh, oh. Apenas me iba a sentar, papá. Oh, ya también. No, te lo juro que apenas me iba a sentar. Apenas me iba a sentar, neta. Es que esa es chamba del raspable. ¿Cuántas llevas? Cinco. Cinco. Iban a ser seis. Seis. Era la sexta, pero miren. Apenas me iba a sentar. Ahora fue Martín. Ahora tiene que pagar el estado. Bueno, pues, nos salvamos. Bueno, se salvó el raspable. Vamos. Vamos, mira. Amigos, les voy a presentar a una persona muy importante en Sonido Omega. Ella es Cintia, la hermana de Juan Carlos. Y bueno, Cintia tiene un rol muy importante en el sonido porque nos va a platicar qué es lo que hace aquí. ¿Cuál es tu rol? Bueno, yo me encargo de las pantallas de video en poner durante, pues, durante todo el área de trabajo, pues, también en colocarlas. Algunas veces les ayudo, pero otras, pues, sí se encargan mis primos o mi hermano con alguna otra persona que le pueda ayudar. Pero en cuestiones más como de poner videos o incluso en poner alguna grabación, pues, es en donde es mi rol o en lo que yo ayudo. Ella se encarga de las pantallas. Y, pues, recuerden que las pantallas, amigos, es muy importante para las personas o los equipos que las usan porque a nosotros nos ha tocado. Nosotros usábamos proyectores. Sí. Nosotros sí estábamos así como a la antigüita proyector, pero de repente se te pasaba y dejabas el logotipo ahí girando. Y, pues, decías, bueno, ya no tiene mucho chiste. Entonces, sí es importante que una persona esté al tanto de qué es lo que va a estar proyectando, de que las pantallas estén bien. Y eso es lo que haces tú, ¿verdad, Cintia? Sí, yo me encargo de ver los videos que se van a colocar, también de qué tipo, más o menos, es como el estilo que le toca a cada sonido. Porque no todos como que ven de la misma manera como el poner un video. Es como de, ah, sí, este es el que me gusta o este es el que no me gusta. Entonces, yo me encargo como de preguntarles, oigan, traen su logotipo o en qué estilo más o menos de video les gusta. Y les presento como algunos de los videos que tenemos para poner en la pantalla. Y ya ellos me dicen como, no, sí me gusta este o me gusta el otro. O les voy a colocar algún, o yo traigo mi logotipo y este es el que quiero que coloques. O traigo, no sé, alguna otra imagen que también quieren que coloque. Y, pues, eso es lo que hago yo. Y ya más o menos veo como de, ah, este video sí les queda, este video no. Y ya yo me encargo de eso. Cintia se integró hace tres años. Sí. Hace tres años, a partir de que, pues, ya no estuvo su papá. Juan le pidió que, pues, lo apoyaras, ¿no? Para seguir con este legado y todo lo que dejó su papá. Porque aparte de dejarles, pues, ahora sí que las cosas materiales y toda una historia, les dejó clientes. Sí. ¿No? O sea, clientes, personas que los buscan por su trabajo. Entonces, Juan Carlos, aparte de que se apoya con su primo, Elmer. Sí. Entonces, Cintia es la segunda. Sí, la otra mano también. La otra mano, exactamente. Pues, actualmente, le digo, pues, me siento bien, la verdad, bien. Porque todo, como lo comenté al principio, todo lo que yo algún día platiqué con él o las cosas que yo tenía en mente, que las quería hacer junto con él. Ahorita lo, la verdad, lo he logrado con mucho esfuerzo. Ahora sí, pues, sí, perdón. Pero, digo, lo hemos logrado con mucho, mucho esfuerzo. Esto que, en verdad, pues, estoy, brindamos para el público. Y, más que nada, yo siempre, también, es otra cosa que digo, siempre, no es necesario que nosotros salgamos a buscar trabajo. Digo, simplemente, a nosotros, lo que es, la misma gente es la que nos recomienda y solitos. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 28 años, 29. Ya cumplo 30 este año. ¿Y a qué edad comenzaste a ir a los baños? Desde mi papá, de hecho, ahí está también otra historia, ¿no? Que yo, desde que él empezó, yo tenía, creo, 6 años. Yo, desde los 6 años, la verdad, yo nunca lo dejé. Siempre yo me acuerdo, y ahorita, a lo mejor, un momentito, vamos a ver, mamá. Hacía mi berrinche para que me dejara ir con mi papá al sonido. Y al último, me acuerdo que mi mamá decía, ya, lárgate, ya, vete, ¿no? Pero siempre, siempre, yo andaba con él. Siempre, nunca lo dejé ahora sí, solito. Aunque me acuerdo que me dormí en las cajas, porque, pues, eran los de antes, ¿no? Pero yo siempre anduve con él. Tenemos por aquí ya los bajos que trabaja Juan, sonido Omega. A ver, Juan, pláticame un poquito, porque así, a simple vista, pareciera que estamos viendo un Martin doble. Ajá. ¿No? Así ya, a simple vista. Y con la reja y todo. Pero no, aquí hay truco. Bueno, no, no hay truco. Nada más es la vista, ¿no? Que aparenta ser un frontal Martin doble. Pero no, este trae una sola bocina. ¿Y cómo viene su acústica? Su acústica es, en sí, este, este baffle es el Gauss. El que todos conocemos como el Gauss, pero este viene modificado. Viene modificado, es la misma acústica del Gauss, prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, pues, es la apariencia de afuera. Prácticamente de afuera, que este trae la malla corrida. Está corrida, pero en sí, son de una bocina. Parecen de dos, efectivamente, pero son de una bocina. Entonces, quería checar, es que lo que pasa es que traigo dos que nada más que son Black Widow. Y como estas no son muy potentes, casi por lo rival trato de meterlas las dos en un solo canal. Para que no subirles tanto, porque si no se me van. Por eso es lo que no sabía que bocina era el, bueno, que cajón. Bueno, eso sí, pero es que no sabía que era la que era. Pero estas son las Black Widow. Black Widow. Y así viene por dentro mi cajón. Ah, ok, para que vean el cajón ya con la malla de afuera. Y esa es toda la salida de alguien que trae. Te vamos a meter seis y seis y cuatro al centro para reforzar el centro. Ok, seis, seis y cuatro, perfecto. Bueno, pues ahí están los bajos, ya los están trayendo desde allá. Ahí se alcanza a ver, miren cómo viene uno de los chachalacos. ¿Sabes qué significa chachalaco? Ya lo investigué. ¿Qué significa chachalaco? Chachalaco significa persona que habla demasiado. Persona que habla demasiado. O sea, que igual nosotros sí podríamos ser chachalacos, ¿no? Sí podríamos ser chachalacos. Yo soy del gordo, chachalaco no. Chachalaco XL. Oye, Raspable, ya pusieron el caso de aquel lado. Deja de ir a esconderme, güey. No, 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 no. No, 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 no. Yo no lo decía por él, o sea, yo lo decía porque... Por la comida, o sea, ya van a poner allá el tacón. Pero pues no, no lo van a hacer ahorita. Nada más es así como que... Nada más para espantar a mí. Nada más mostrarlo, pero... Pues me bañé hace rato, pa. El sistema de medios que usa sonido Omega. Bueno, pues es un sistema original de la marca Melo y es el modelo Matur 208. Este cuenta con dos bocinas, ¿verdad? De 8 pulgadas. A ver, platícanos tú, Juan, un poquito. Tú siendo el usuario. ¿Qué onda con esto? Estas cuentan con dos bocinas de 8 pulgadas. Este sistema viene lo que es a tres guías. Que trae una bocina de 8 para graves, una bocina de 8 para medios y su driver de 3 pulgadas. Y estas ya son auto-amplificadas. Que sí, cada caja trae su amplificador independiente. Traes cuatro por lado, ¿verdad? Cuatro ahorita nada más estamos trabajando lo que son cuatro por lado. Pero igual más adelante es meter un poquito más. Un poquito más. Oye, ¿me puedes dar referencias sobre la caja? ¿Qué cosas buenas tiene? ¿Qué defectos trae? ¿Las recomiendas? ¿No las recomiendas? A ver, como usuario, ¿qué es lo que se le podría mejorar? ¿Y cuáles son sus virtudes? Bueno, pues a mí, bueno, yo desde que la escuché, pues la verdad me gustaron mucho cómo se escuchan. Se escuchan muy bonitos, eso sí es muy bonito. Pero sí, como tal, pues traen un defecto. Que la verdad es que las trencillas de los graves, de las bocinas de bajo, se van muy rápido. A veces casi está en dos eventos. Si está en un evento, se van. ¿De nuevas se truenan? Sí, de hecho, de nuevas. Lo que tú me estás diciendo es que una de ellas va dedicada como para frecuencias medias graves o medias graves. La otra puro medio, o sea, viene a tres vías. Sí, exactamente. Viene a tres vías. La bocina que trae para los bajos, me imagino que esa es la que está... Ajá, que es la bocina de bajos, es la que más, bueno, continuamente se va. Veas cuando están nuevas. Ya reparándolas, pues ya, aguantan, pero... Hay que las arreglas de la rima. Oye, y tú que los has abierto, ¿las bocinas son iguales? No, vienen diferentes. De hecho, en sí, bueno, yo cuando las destepé es como si fuera el clon, pero del Martin Audio del W8 LM. Por ejemplo, trae la bocina del bajo, la trae es la parte de enfrente con su caja independiente. Ok. Que, por ejemplo, viene así, que aquí trae la bocina de bajo. En medio el driver y la bocina del medio no la trae esta enfrente, esa la trae aquí a la mitad. Y vienen independientes su caja del medio y la caja del grado. Sí, de hecho, en sí, también, la verdad, sí les he metido carrilla a veces hasta de ocho horas. Y la verdad, han trabajado estupendamente. No se han, este... No se rajan. No se rajan, igual, pues no son de ventilador. Igual yo me subo de repente a checarles cómo están de temperatura. Pues ahorita saben los fríos, los aires, pues ni para qué vas a decir, para qué van a querer el ventilador. Y la verdad, sí han aguantado. Yo también, de hecho, al principio le tenía miedo trabajarlas más de cinco horas, corrida, así les no, pero la verdad, trabajan muy bien. Y en pleno sol. Y en pleno sol. Y en pleno sol. Bueno, pues ahí está, esto es un poquito... Déjenme, les muestro de la parte de enfrente cómo están las bocinas, ¿vale? Para que reconozcan aquí el diseño. Igual traen con su bumper, ahora sí, el que es el original, su slinga, todo se compró, ahora sí, igual, el original. Ya viene el juego, ¿no? Así, así, completo. Bueno. ¿Qué puso el nombre de los chachalacos? Aquí, Howard Díaz. Howard Díaz. Él es el del logotipo. Es el... ¿Y sabes qué significa chachalaco? Sí. ¿Qué significa? Chachalaco es los que consumen mucho alcohol. Según los chachalacos son los... Las personas que hablan mucho. Hablan mucho. Exactamente. ¿Me decías una historia? Me decía un poco de la historia del sonido Omega. Y empezó a introducir el sonido en la zona norte de todo ese estado, de esa parte allá de San Felipe del Progreso. Se llama San Juan de las Huertas. Eh... Fue de Loñichi. Todo Villa Victoria. En ese tiempo, en ese tiempo, cuando estoy hablando hace 23 años, el sonido estaba por allá, no pegaba mucho. No era muy común. Me gustaban mucho los grupos. Casi el sonido no llegaba a meterse ahí. Entonces, mi tío empezó, empezó a introducir el sonido y le empezó a gustar a la gente su estilo, su música, su ambiente que hacía. Entonces, empezó a ir a... Hace cuenta que empezó a ir muy seguido por allá, por esa zona de allá. Me empezaron a contratar, digo, por un lugar que se llama Fresno Nietzsche, Santana Nietzsche, San Felipe del Progreso, San Juan de las Huertas, eh... ¿Qué otros son? ¿Eh? 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 ¿El Cerrillo, Vistahermosa? O sea, todos los pueblos que son de ese lado, de por allá, de San Bolsón, Vistahermosa, Calvario del... ¿Cómo se llama? ¿El Calvario? El Calvario. Hay un lugar que se llama El Calvario, también, no está muy lejos de allá. Pero ya tiene una gran historia esto. Sí, sí, o sea, allá no entraba ningún sonido, ni siquiera los de México, ni los de Perla, ni de la escuela. Allá no entraba ningún sonido de ellos. O por lo menos en ese tiempo, cuando nosotros entramos, le digo, no gustaba mucho el sonido. Y fue el primer locutor del sonido. Y fue el primer locutor del sonido Omega. Fui el primer locutor. Saludos a toda la banda de aquí. Hoy con el ingeniero Juan Juan Carlos Díaz. ¿Primer locutor del sonido Omega? ¿Qué era de ti? ¿Qué era de ti el señor Juan? Era mi tío. Y fuiste el primer locutor. Gracias a Dios me dio la oportunidad, yo fui el primer locutor del sonido Omega. ¿Hace...? Hace... empezamos en el dos mil... Dos mil... Dos mil... Dos mil tres años. Me acuerdo que la primera vez que fuimos por allá fue a Fresno, precisamente, de donde es originario su esposa de mi tío, del difunto, mi tía Arcadia. Allá salió a conocer mi tío. A mí nos tocó estar con un sonido que se llamaba el Boston de Atlacomulco. Él ya venía bien pesado, ya ese día, ese tiempo, ya bajaba 40 bajos por el lado. Sí, bueno, como 15 o 16 ámpoles por el lado. Nosotros nada más iniciábamos con ocho turbos y cuatro que se llamaban ballenas. Ah, ok, sí. Entonces, con los tres ballenas. De los noventas, estamos hablando de ellos. Sí, entonces ahí nos empezamos con ese poquito y poco a poco se ha ido actualizando, poco a poco el equipo. Pero sí, después fue el primer doctor. Y ya también ya tiene su sonidito, también ya tiene una foto. Y ya después, a raíz de eso, uno arma su equipo, ¿no? Sí, sí, se da la oportunidad y ahora ya somos independientes, pero aún así somos familia aquí. Bueno, pues estamos en la hora del pozole sonidero. La señora que va por acá, que no quiere que la grabemos, miren, es la mamá de Juan Carlos. ¿Por qué no quiere que la grabemos, señora? Porque va a entrar la nostalgia y me van a dar ganas de llorar. No, no llore, no llore. Sobre mi esposo, pues imagínense. Pero no llore, hoy no picamos cebolla o sí. Sí, sí, picamos mucho. ¿Quién hizo el pozole? Nada más quiero preguntarles quién hizo el pozole. La señorita. Para saber con quién quejarme. La gorra azul. Si es que le faltó sal o a quién felicitar si quedó muy bien. ¿Cómo se llama, señora? Yo soy Diana. ¿Diana? Sí. Muy bien, Diana. Diana, ¿y quién la acompaña, señora Diana? Ah, bueno, yo soy esposa de Hermes. Ok. Es mi familia política. Ellas son tías de Hermes y tías del dueño de los niños. Ok, muy bien. Pero usted es la mamá de Juan Carlos. Así es. Ok, bueno, pues aquí están todos los niños que... Niñosaurios. Qué bonito. Digo, por el rasmable. Estamos. Oye, pues apenas estás mudando, tú todo estás chavito. Papi. Segundo de secundaria. ¿Tú también secundaria? Ok, ellos se ven más grandecitos, pero por allá son todavía de primaria, de kinder, este, secundaria trunca, por acá. No, sí la acabé, papá, sí la acabé. Ah, no, entonces soy yo, soy yo, perdón. Sí, me equivoqué. Me parató ahí ya. Chuta, ya estás probando el pozole. Pozole no con tostadas, con pan. Con pan. Es algo muy diferente allá. Es algo típico de la familia. Es típico de la familia, en vez de tostada con pan. Sí. Ok. Fíjense, yo no había visto eso. Elmer, yo no había... Bueno, creo que es la primera vez que voy a probar pozole con pan. Sí, pues también les contestaditas, pero hoy quisimos darles el gusto con pancito. O sea, uno dijo, ¿qué vas a comer? O una torta de pozole, ¿no? El raspado ya está chopeando. Adelante, amigo. Chopeando. Siente que está comiendo café con galletas. Chuta, ¿qué tal está el pozole? El pozole está muy bueno. El bolillo también. Bueno, ¿y la combinación? La combinación, excelente. Excelente. O sea, es como... ¿Has visto Ratatouille? Ajá. Cuando así la haces... Mira, por ejemplo, a ver, Dipper, disgústalo, así. ¿Desgústalo? A ver. ¿Ya te pidieron? Ay, qué bonita. Oh. ¿A ver, cómo un niño? Sí. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Es una combinación. ¿Sale? Entonces, pues ahí está el taco sonidero. Hoy un pozole al estilo de acá de Toluca con panesito. El buzón de quejas. Con Dipper Sound. Amigos, estamos con la señora Arcadia, la mamá de Juan Carlos. Y ella nos va a platicar un poquito sobre la historia de Sonido Omega desde otro punto de vista, porque no es lo mismo los hijos, lo que han hecho y lo que están haciendo actualmente, que pues la esposa, ¿verdad? ¿Cómo estás, señora Arcadia? Muy bien. ¿Bien, bien? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo se siente? Pues no tan feliz como solía estarlo cuando él estaba conmigo, que éramos un equipo y desde un principio me informó cuando nos juntamos que él tenía muchas ganas de hacer un sonido. Y en el momento yo le decía que no, porque pues implicaba desvelos, salidas, prácticamente me iba a dejar sola. ¿Y gastos? Y gastos. Pero empezamos en que él me decía, es que tuve un sueño, de que yo tenía un sonido grande y que, y me explicaba de varias cosas que pues la verdad yo no entendía. Ok. Y posteriormente entramos en una tanda, fue como empezamos, y él me dice, préstamelos, yo te los voy a regresar, y posteriormente ya jamás me los regreso. O sea que se quedó con su tanda. Ajá. Híjole. ¿Qué número le tocó? Cuatro. Cuatro, bueno pues. Nos dieron 44 mil pesos. Hace 23 años, que es cuando inició el sonido, y con eso él fue a la Ciudad de México, compró todos los aparatos y me dijo, no te preocupes, la primera tocada, segunda que yo, este. Salen los 40. Salen, y yo te voy dando poco a poco, no te preocupes, cosa que pues ya no lo volvía, ese dinero jamás lo volví a ver así junto. Sí me daba a lo mejor mil pesos, dos mil pesos, pero yo jamás lo volví a ver junto. Usted despreocúpe, si ahorita vamos a desmontar esa pantalla, va a ver si no en la casa de empeño, hasta más, ya con intereses. Así que por esa parte, ahorita lo recuperamos. Jole, de lo que se entera uno, qué decepción. De este lado tenemos, ¿es su otra hija? Sí. Es la mayor. La mayor. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Mariela. Y tú Mariela, ¿qué opinas de esto que dejó tu papá? Pues, como lo menciona, mi mamá fue un proceso, bueno, fue un sueño, ¿no? Fue algo que mi papá siempre anheló, siempre quiso detener el sonido. Y, pues, estos años que han tenido con el sonido, pues, tampoco han sido fáciles. Siempre ha habido momentos malos, ha habido momentos malos también. Y todo eso nos ha dado experiencia. Gracias a Dios, pues, el sueño de mi papá se cumplió. Y, pues, aunque desafortunadamente ya no lo pueda ver, pues, aquí está reflejado. Y sigue, y sigue, ¿no? Y gracias a mi hermano y a todos mis primos, pues, estos hijos. Siento puros corajes. Siento puros corajes. ¿Por qué corajes? Porque no, ¿qué cree que anteriormente cuando veía a mi esposo los primeros días salir, yo decía, ah, no, pues sí, le sirve de distracción. Pero, pues, se fue involucrando un poco más y luego ya me llegaba tomado y se la agarraba así a veces cada ocho días, cada ocho días. Y dije, ay, no, eso a mí no me agrada porque yo no quiero eso para mi hijo. O sea, yo decía, y en algún momento a mi hijo no lo dejaba como que involucrarse tanto. Pero él me decía, no, es que déjalo porque a él le gusta. Y yo siempre le dije, es su responsabilidad si en algún momento él llega a caer en las drogas, el alcoholismo, porque, pues, si se meten a eso, pues, es muy difícil sacarlos. Este, y me decían, no, yo voy a hacer lo posible porque él no, voy a platicar mucho con él. Y, pues, gracias a Dios, no, o sea, sí toma mi hijo, pero así al grado de que yo vaya y lo saque de algún lugar super tomado, pues, la verdad, no. Ok. Pero los desvelos y, pues, hay lugares donde luego empiezan que peleas y riñas y era lo que siempre yo le decía, que, pues, tratara de tener cuidado porque si hubiese algún detalle, él, como era el patrón, él siempre iba a salir adelante y si hubiese algún detalle, él era la que iba a solventar los gastos. ¿Con su esposo hizo corajes de que se endeudaba y así cosas? Sí. Sí. Con la pantalla, se endeudó con la pantalla, con la, es la primera que tiene ahorita o la segunda, ya no recuerdo, pero total que sacó una y me dijo, no, no te preocupes que yo lo voy a apagar, va a salir del sonido y pues al final una es la que estaba apagada. Se quedó con la deuda. Pues sí. Oigan, señora, esta se ha convertido en la sección de buzón de quejas sonideras. Pues es que sí empezó. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es lo más, este? ¿Cómo lo puedo decir? Es que es un tema delicado, chistoso, que a pesar de que ya falleció su esposo, ahí siguen las quejas, eh, o sea, ahí siguen las quejas. Ya se queda en la sección del buzón de quejas sonideras. Ok. ¿Todos se quejan? A ver. No, yo no me quejé. No, yo no. No se quejan de todos. Pues usted, digo, ya nada más para cerrar. No, porque ellas no son las afectadas. Hola, señora. Y seguimos. Y sigues. ¿Y mis 44 mil? Ya hace rato dicen, no, pues que ya azotaron una luz o qué azotaron. O sea, corda, préstame mil quinientos para ir a arreglar el poder porque se les cayó, porque ya no tengo dinero. A ver, señora. Ya ves, te voy a dar tu lado. Muy bien. ¿Tiene alguna queja? No. No. Bueno, nada más fue la sugerencia. El buzón de las quejas sonideras. El buzón de las quejas sonideras. ¿Alguna queja ahorita? Aprovecha, ¿no? Será. Será que. Ok. Bueno, pues ahí está. Solo un solitario que no te lo amó. Solo tristes recuerdos de un cariño que me dejó. Era mía, era mi amor. Era mía, era mi amor. Si no hubiera mirada y no quería irla más, he tratado con otra, pero nada es igual. Yo soy un solitario que no tengo amor. Así es. Yo soy un solitario que no quiero. Y yo soy un solitario que no tenía otra. No, 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 no. Yo soy un solitario que no tenía otra vez. A ver, ahorita estamos oyendo una cumbia, solicitamos un high energy para que baile el raspable y baile el chuta. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? No se pregunta, se actúa. Entonces comenzamos con un bailecito, ya estamos en el evento, van a poner un fondito de high energy para que se la rifen. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a despedir de Juan Carlos, de Elmer y de Cintia. Que de hecho ya están trabajando, bueno, ahorita hay alguien en cabina, es Sonido Éxtasis, que ya está en cabina porque pues el evento ya comenzó. Todavía no hay mucha gente, pero más tarde aquí seguramente se va a llenar, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas para... Pues la verdad es que esperamos mucha gente que asista a este aniversario de Sonido Mega y pues ahora sí, es eso, ¿no? ¿Cómo te sientes? Pues contento, contento ya que ya está todo funcionando bien, ya está el audio funcionando y eso es lo que nos da gusto y echarle ganas nada más al evento. Audio, iluminación y pantallas funcionando, ¿verdad? Sí, todo funcionando. Nada más falta que llegue la gente. Y ya. Y listo, muy bien. Elmer, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, de verdad que primero que nada date las gracias porque nos acompañaron a todo tu equipo, a todas tus cámaras. Y me siento muy contento, de verdad, por este 23 aniversario. Esperamos que no sea el único, sino que vengan más. Y a toda la gente de tus cámaras, muchas gracias a todo el público. Esto es Sonido Mega, amigos. Sean bienvenidos. Y ya te escuchamos en cabina. Muy bien, muy buen trabajo. Gracias, gracias. Por parte de todos. Ahorita ustedes tres que están aquí, pero digo, hablamos de todo el equipo, ¿no? Desde los que estuvieron desde la mañana montando hasta ahorita que ya les corresponde a ustedes. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, pues yo creo que todo el que tiene un equipo de audio está desde el principio hasta el final. Ahorita tú estás todo cansado. Elmer ya se fue a bañar. Elmer ya se fue a bañar. Tú no. Pero pues es que sí es esto, ¿no? Hay que estar aquí. Entonces, felicitaciones. Cintia, ¿cómo te sientes? Muy feliz. ¿Sí? Por ahí vi que la pantalla no quería dar. Sí, había fallas técnicas, pero... No, 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 sí, hubo fallas técnicas, pero ya se solucionó y todo. Bueno, pero fue antes de comenzar. Sí. O sea, para eso se hacen las pruebas desde antes. No pasa nada, pero ahorita ya están bien. ¿Tú qué esperas para este evento? Pues que sí asistió mucha gente. La verdad es que en redes sociales y en todo tipo de lugar tratamos de que se hiciera difusión para que asistiera mucha gente. Sí, pues nos da gusto ver que sí está llegando poco a poco y pues esperemos que más al rato sí pues haya más público. Muy bien, pues muchas felicidades. Dime. Bueno, y sin antes también pues mencionar a mi papá Juan Díaz que está ahí en el cielo. Se lo tenemos muy presente y en el evento de hoy. Y también es gracias a él. Así es, gracias a él y es para él hasta el cielo. Y bueno, pues que sigan, que siga este legado y sean muchos años más como lo comentaba él. Bueno, por parte de nosotros les agradecemos mucho a ellos, a todo el equipo, a los chachalacos que la verdad se la rifaron. Sí, la cotorrearon con nosotros y pues a eso se le agradece, ¿no? Que llegamos a un lugar, nos reciben bien y la pasamos muy chido. Por acá los casi guapos ya se aventaron su respectivo baile que ya tenía rato, que no bailaban. Ya no bailaban juntos. Ya no bailaban juntos, entonces. Ya nos habíamos divorciado, pero ahorita ya nos volvemos a... Y a tú ni hables de divorcios porque ya te va a caer lo de la pensión. Chuta, ¿qué onda? ¿Cómo te pareció el evento? La verdad muy bueno, creo que está en una buena producción. Todo lo que comenzó con su papá y ahorita le siguen ese legado es muy importante, ¿no? Creo que Díper y yo lo entendemos porque tenemos el legado de mi papá y nosotros tratamos de mejorarlo cada vez. Seguir ese legado desde mucho tiempo atrás. En el caso de mi papá, 1981 y aún seguimos con el gusto y tal, queremos mejorar más. Entonces eso es el gusto. Más que nada es un homenaje, ¿no? Un homenaje para el señor Juan y también es homenaje dedicado de toda la familia que estaba junto a Lula de la Comida para el señor Juan. Ahí está lo que dejó y junto con el señor que le hicieron el pollo. Así es, pues ahí está. Bueno amigos, pues nos despedimos. Somos poquitos, pero vamos a dedicarle un fuerte aplauso para tu papá. Juan Díaz de Sonido Omega. Un aplauso para él y agradecimiento para todos ustedes. Hasta la próxima. Mucha suerte. Sonido Omega. Sí. Díaz de Sonido. ¡Suscríbete!